¡Suscríbete al canal! que unió generaciones, saberes, países y culturas a través de las cartas de sus protagonistas. Conoce algunas de ellas en estos podcasts. Aprovechamos para contarte que puedes acceder al libro digital para leer todas las cartas en su conjunto desde el sitio revalorizandoam.org. Carta de ida de María Elizabeth Ortiz. Lee Janet Domingo. Hola, Mireia. Mi nombre es María Elizabeth Ortiz Lobato. Tengo 21 años y estudio la licenciatura en Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Soy una joven que vive dentro de las orillas de México, un lugar todavía llamado indígena. Aquí hablamos a un agua. Soy la mayor de cuatro hermanos. Tengo un hermano mellizo con el que comparto todo desde nuestro nacimiento. Tengo muchas cosas que contarte. Para empezar, soy protectora de animales. Tengo solo cuatro perritas porque mi madre aún toma decisiones por mí. Pero cuando tenga mi propio hogar, quiero estar llena de gatos, perros, conejos. Quería también saber qué piensas sobre la maternidad, pues yo he pensado mucho y la verdad no quiero tener hijos. Quisiera viajar, pero sobre todo ayudar a quien me necesita. Como son la población más vulnerable, las mujeres, niños y los animales. Además, debo mencionar que soy feminista. Me apasiona hacerlo, pues sé que es un movimiento que busca la libertación de la mujer. Aquí en México, las mujeres son maltratadas. Las mayorías siempre viven esclava a un hombre y obligadas a tener una gran cantidad de hijos. Me gusta mucho dormir. Me siento muy cansada mentalmente, que solo quiero evitar mis pensamientos, pues me frustra mucho saber que en las calles siempre hay alguien que está sufriendo. Soy una persona muy sensible, por lo que se puede dar cuenta. Ahora estoy muy emocionada, porque he terminado mi semestre y podré tomar más tiempo alimentar animales callejeros y pasar tiempo con mi novio. Él se parece mucho a mí. Nos amamos. Aunque somos jóvenes, creemos saber lo que es el amor. Mis padres están por divorciar, pero eso no me quita el sueño, pues lo único que espero de todo esto es la paz de mi madre y mi padre. Quisiera contarle, mi música favorita me gusta mucho una banda mexicana que se llama Aquí, Ya, 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 Ya. Y mi color favorito es el rojo. Hace poco tenía mi cabello color rojo, pero como ya estaba algo maltratado, ahora lo tengo negro. Yo no creo en la religión, porque he estudiado mucho sobre el tema y me he dado cuenta que no es lo mío, pues la iglesia genera mucha violencia. Sin embargo, mi familia es creyente y lo respeto. También debo confesar que ya no quiero comer carne y tampoco los lácteos, pues no me gustan las injusticias y yo sé que todas las vidas son válidas. Aquí donde vivo hay mucho campo y gente muy cálida, aunque todos siembran sus tierras y comemos hongos en temporadas. Soy muy feliz de nacer aquí, pues aprendo mucho y comparto mis conocimientos con la gente de mi alrededor. Me gusta comprar ropa y accesorios para el cabello. Últimamente me he visto con ropa negra, pero no es porque sea emo, sino porque es un color que me queda bien con mi tono de piel. Sé lo que se le conoce como piel roja. Además, tengo el carácter muy fuerte. Soy muy sensible. Casi todo me hace llorar. Como en este momento que mientras escribo esta carta. Siento una energía que atraviesa mi cuerpo. Quisiera saber cómo es vivir más de los 20. Me da miedo la vida. No me siento preparada para vivirla. Constantemente pienso en que me debería quedar sola, que ahora disfruto, pero después será lo más triste. Hace unos días leí un texto que hablaba sobre las diferentes razones por las que vale la pena luchar en el mundo, en especial por la justicia. ¿Por qué no buscamos cambiar el mundo? Solo queremos que el mundo nos cambie a nosotros. Estimada María Elizabeth, lo primero que se me ocurre es preguntarte si es así como te gusta que te llamen. Lo segundo es decirte que me emocionó mucho recibir tu carta. Creo que el intercambio epistolar se ha ido perdiendo con la inmediatez que nos proporciona la tecnología. Eso es bueno. Recuerdo cuando viví fuera de México y para recibir noticias de mi familia pasaba un mes. Sí, un mes de espera. Pero cuando tenías carta, esos días eran muy jugosos. Era realmente un regalo. En serio, cuando llegaba a una carta, ese día es como si te hubieran hecho un gran regalo. Tu carta está llena de ideas y emociones. Me encantó. Te felicito porque hoy en día es difícil encontrar a alguien que pueda transmitir en el papel lo que piensa de manera coherente y entendida. Yo tengo 55 años. No sé si saber esto te decepcione o esté bien para ti porque me haces preguntas muy sesudas que no sé si podré resolver. A diferencia tuya, yo tengo el pelo entrecano. Más vi el cano que entre. Me encantan las canas porque mi abuela materna siempre la vi con el pelo cano. Por lo tanto, no me lo pinto. Lo único que hice dos o tres veces y antes de tener canas fue pintarme rayos. Pero la verdad es una lata su mantenimiento. Y como soy una persona muy práctica, opté por dejarlo natural. Aunque nací en lo que antes era el DF, mi lengua materna es el catalán porque mi familia vino exiliada de Barcelona. Siempre he hablado en catalán y he vivido en Cataluña y Valencia, donde también se habla catalán. Creo que hablar otro idioma y vivir en otros países te hace que tu mundo sea mucho más grande. Me explico. Desde mi punto de vista, el mundo donde cada uno de nosotras habitamos tiene el tamaño de las ideas que somos capaces de tener en la cabeza. Cuando uno habla otro idioma, tiene la herramienta para poder ver desde otro ángulo la realidad porque cada lengua es una manera particular de mirar y habitar el mundo. Viajar es otra manera de ampliar tu mundo. Ver cómo viven otras personas, qué piensan, qué les interesa, cómo resuelven sus problemas. Como tú, decidí desde muy joven no tener hijos. En primer lugar, porque pensé que era una responsabilidad muy grande y para toda la vida. Y esta responsabilidad creo yo que se debe tomar luego de una larga reflexión y preparación personal. En segundo lugar, porque soy una pata de perro. Me encanta viajar y vivir en otros lados y hacer esto arrastrando a los hijos desde mi punto de vista es muy cruel. He podido comprobar que los niños necesitan un círculo de amigos y estabilidad. Me gusta mucho dormir y me encanta la música. No conozco el grupo que mencionas. Lo buscaré. A mí me gusta casi todo tipo de música, menos banda y tipo punchis punchis. Soy muy tragona. Me encanta comer y comer bien. Es uno de los placeres cotidianos que me doy y creo que a veces con demasiada injudia. La verdad, tendría que bajar de peso, pero la comida siempre me gana. Tengo muchos amigos veganos. Entiendo sus planteamientos, pues decidir conscientemente no ejercer violencia desde ningún punto de vista implica no matar para comer. Pero también sé que las proteínas son necesarias y me encantan y a mi edad las necesito. De por sí el sistema empieza a caer, si no le metes proteína es peor y más cuando siempre has metido proteína animal al cuerpo. Igual que tú, las injusticias me prenden y por lo mismo soy feminista, pero no feminazio. Creo que el feminismo no solo es una reivindicación de los derechos de la mujer, sino como un pensamiento y una manera de visibilizar las injusticias del sistema patriarcal y capitalista, que son muchas y muy variadas. Creo además que la filosofía feminista puede ayudarnos a pensar una nueva manera de estar en el mundo, de pensarnos como seres humanos y pensar nuevas maneras de relacionarnos mucho más justas, inclusivas y satisfactorias. Por eso le hago al feminismo. Como antropóloga que soy, es muy cercano este pensamiento que al igual que la antropología reivindica el derecho a la diferencia y a la riqueza que ella nos aporta como humanidad, siempre que se establezcan relaciones de responsabilidad y respeto. Me preguntas qué es vivir más de 20 años. Te diré que los 30 fueron una etapa muy rica para mí, tanto personal como profesionalmente. Que los 40 fueron la neta, porque hay un montón de telarañas mentales y sociales de las cuales te liberas y empiezas a vivir. Ahora sí, como te da la gana. Y lo que piensen y hagan los demás, te importa un bledo. Así es que no le tengas miedo a vivir más de 20, porque desde mi experiencia, lo interesante empieza apenas en los 20 y tantos. Creo que es importante vivir cualquier etapa libremente. Ojo, no libertinamente. Libremente para mí significa decidiendo quién quieres ser y cómo quieres ser y asumiendo esa responsabilidad y disfrutando de los pasos dados y también de las equivocaciones de las cuales aprendes mucho para poder seguir adelante. A lo que sí le tengo temor es a perder el norte, a perder el sentido de la vida. Creo que cuando eso pasa, ya no vives. Solo sobrevives, porque aunque tengas solo 12 años, si la idea de vivir esta vida no es un regalo, entonces le ves la cara más fea y dolorosa. No sé si lo que te cuento hace sentido o contesta la pregunta que me hiciste, pero para saberlo, te invito a que sigamos escribiéndonos. Mientras, te deseo una feliz Navidad llena de paz, armonía y cariño, cuidado y reconocimiento. Y para este 2022, te deseo mucha prosperidad, salud, paz y luz. Seguimos en contacto. Recibe un gran abrazo fraternal de tu amiga epistolar, Mireia Viladevall. Créditos del Postcat Cartas de Ida y Vuelta. Producción Santiago Barreiro. Postproducción Gastón Torres. Directora del proyecto Profesora Susana Rocha. Coordinación Doctora Mireia Viladevall. Colaboran desde la Universidad de Granada, España, Las Docentes, Elisaberta López Pérez, Cristina de Pinedo Extremera y Ana Pilar Barea. Asesoría y voz en off, Ángel Bruno. Música, Virginia Provence. Imágenes recuperadas de etapa y contratapa del libro a cargo de Rafael Reche Silva. Podcast Cartas de Ida y Vuelta. Es una producción de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona. Recuerda que puedes descargar el libro completo de forma gratuita en la web Revalorizando y Transcurrir de la Vida. Recuerda que puedes descargar el libro completo de forma gratuita en la web Revalorizando y Transcurrir de la Vida.